Desde aquí, tú tienes, a la izquierda, ¿ves? Giro, a la derecha, pinza, gira y patea. Por eso dije, al frente, al frente, el látigo simple, si no, me diría, en la diagonal, por eso dice, le está dando la idea de por dónde va el movimiento. Entonces, cuando hacemos Lugo aquí, cuando tú aquí haces presionar, aparece Lugo a la izquierda, Lugo a la derecha, pinza, envolver, y el látigo sencillo, ¿vale? Bien. Bien, vamos. También suelen, ven, suelen estar de lado, en la chica y en la cola en paja, con chica, también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esa combinación. Es que es muy buena, porque esa combinación es cuando alguien te agarra, ya te sales, y luego, sales al otro lado, y le pincha la garganta. Quiere decir, ataque alto, lo correspondiente es ataque bajo. Hace un envuelve y el látigo. En los Chen, en los Chen, en los Chen sería este. Sí, sí. Buenas tardes, ok. Yo sigo dos minutos. Ajá, muy bien. Francia. Un primer día desde Francia. Muy bien. Todo lo que me parece muy bien. Entonces, entonces, el ejercicio desde el principio, ya va abriendo el tema. Por eso, cuando bajas aquí, haces, un, y luego, un, dos, tira, limpio el codo, y recojo, pamabu, ahora, ves, limpio hasta la rodilla, y alto y flecha. Ahora, pincha, pincha, subo, y al subir, al abrir la pierna, para los brazos, la pared de las piernas. Luego, uno, a la izquierda, a la derecha, sube, envuelve, y patea. Ahora, mira, tiza o hansi, uno, empuja al frente, dos, a la izquierda, baja, como el mono juega entre las ramas. Ahora, uno, cojo, gira, y pivota, así. Entonces, desde también, en círculo, uno, dos, palma, no es de canto, palma. Luego, apartar, coger, coger, gira, y presionar. ¿Vale? Y aquí aparece, patea, y aquí sí. Eso es. Sí, ahí. Por eso, cuando tú, ves, estás jugando con diferentes direcciones. Cuando yo parto, ahora avanzo. Uno. ¿Ves? Haciendo un círculo. Dos. Claro. Dos. Eso es, eso es. Y entonces, la mano, generalmente, te empuja para afuera. Para afuera. Por eso, tiene que ser para afuera. Porque, cuando la pongo para adentro, si yo me empujo con el antebrazo, vale. Pero si se cuelga en mí, se va a venir hacia adentro. Por eso, el empujón es AN. Hacia afuera. Aunque sea arriba, pero es AN. La energía de AN. Mira. Perdón. Desde aquí. Mira. Es que esta, la tienes que unir. Uno. Pie. Palma. Ahora. Pie. Paso vacío. Turi wu. Turi wu. Ahora. Tiso sanzi. Presionar. Coge. Camina. Y debe coincidir pie con mano. Se tiene que coincidir pie con mano. Ahora. Ahora. Lou si au. So ui pi pa. So ui pi pa. Eso es. Las manos tocan en la u. Muy bonita. De esta forma. Tiene todas las bases. Todas las básicas. Todas las técnicas básicas las encuentras. Tienes. Ya que conoce el estilo de ya. Hay partes. De las secuencias ya. Que son. Totalmente iguales a su. A su. A su. El que conoce el estilo Chen. También ve que. Chao pao. El estilo. Chao pao. Tiene. Mucho de Chen. Más bien. Chao pao. Es el origen. Y Chen. Sale después. Pero eso es normal. Porque. Chen. Chen Guantin. Estaba destinado. En la aldea Chao pao. Como general. O como comandante. De la guarnición. Y se encargaba de proteger. Como militar. Y aprendió. Ese estilo de lucha. Vale. Entonces. Repetimos. Entera. Porque vamos a unir eso. Tiene que ser muy despacio. Para que tú regules. Para que regulemos. En la respiración. En las cantidades. Que yo le dé. Eso es lo que juegas. Pero que no se oiga mucho. La respiración. Suavemente. Y entonces haces. Al abrir. Uno. Era este. ¿No? ¿Eh? Era ese. Dijimos. Raúl. Ahora. Baja. 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 Gracias. 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 Eso es. Ahí. Claro, que te decía Que si empezamos con el de 108 Este Empezamos con esta, ¿verdad? Yo creo que esto también Más corto, ¿no? No hacer la palma entera Sí, pero digo Digo, cuando empezamos el martes pasado Empezamos con este empiece Sí, 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 sí Porque ese es el de chikung suyo De 108 Entonces este No, 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 este es el suyo Porque se abre en meridiano Y por eso al empujar Aparece la palma Para que se abra Y luego lo mantiene Hasta el cielo Luego bajas y luego el agua Entonces ya Es cuando El fuego Se junta Y aparece el álbum Por eso Pero como yo Es muy potente Por eso hay muchas formas Que no lo tienen En un tanso Pero es que En la forma de Tai Chi En 13 tiene otra Vale, en 13 tiene El suyo Este, un No empieza Pero 108 Y 28 Sí, porque 28 Es el resumen Del 108 Del lavado Entonces Le he metido Toda esta idea Le he metido la idea Luego a lo mejor La gente no lo mete Pero Perdemos bastante Calidad en cuanto Al contenido De Chi Kung Ese ejercicio En solitario Lo puedo hacer Cuantas veces quieras Este de Empujar las montañas El cielo Sujetar el cielo Y hundir el agua Y esos Esos tres movimientos Se notan montón Como baja Por los meridianos Llanos O meridianos Y en la mano Porque juega En el interior Y en el exterior De los brazos Pues se nota mucho La corriente Que entra por los brazos Por eso Si no lo notas Es porque No Está bien colocada Desde dentro Desde dentro Por eso Tienes que hundir Los hombros Que la teoría De Chi Es Hunde los hombros Para que se abran Las escápulas Si Esa es la idea Esa es la idea Eso es Ahí Y ahora Manténlo arriba Manténlo Manténlo junto Los dedos Los dedos medios No Junta los dedos Medios Ahora Pivota Pivota Ahí Las manos Hasta el corazón Corazón Ahora Desde el corazón Tira de los codos Y el meñique Abre El meñique Abre Lo fuera Y ahora Y ahora Un de la palma Y dentro De la palma Manda El vertical Y cuando Tienes hundido Suelta Los dedos Entonces la idea De la mano Que la mano Juegue También es importante Porque Tira Tira Meñique Para abajo Así Entonces cuando Abres Y es el meñique Y luego Es el centro Y le dejas Hundir Dice Hundir Los hombros Y cuando Los hombros Se hunden Dentro Del cuerpo La escápula Se abre El sistema Nervioso Central También es como Si se abriera Y percibes Más Y luego Ya empiezan Los calambres Del cuerpo Por eso La idea Del primer Movimiento Es con mucho Cuidado Tómatelo Con calma Por eso Aquí ¿Ves? Toca Aquí Llegó el final Ahora Giro Las muñecas Nada más Nada más Las muñecas Y ahora Suelta Las muñecas Si Y el velo Mira Mira El velo ¿Has visto Como pasa Por delante De mi cara? Y baja Por Por el pecho Mira Baja por el pecho Hasta el corazón Ya Desde el corazón Tira atrás Y a veces Suena Clac 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 Claro Porque En la espalda Media En la espalda Media Al hundir Los codos Se sube Y se libera Y en ese momento Y ya Hundes Y al hundir Déjalo hundir Y la mano Así Pon Y luego la mano Y ya Empiezas Y se llena De calor Bueno Muy bien Bueno Suelta No te preocupes Yo te aconsejaré Algunos libros Y siempre Y siempre Que quieras Puedes Preguntar Porque Dice que Ya necesita Un poco De base Y quiero Lo reír Pero bueno Ya te lo Hago Claro Tú tienes Ahí mucho Para asesorar A la gente Que le vaya A ir guiando Muy bien Muy bien Eso me gusta Ahí Que la gente Colabore Claro Para la gente Que quiere Transmitirlo Como medicina O como terapia Tiene que buscar El contenido Digamos De la colocación Correcta Y entonces Aparecen Lo que llamamos Las sensaciones De Tai Chi Zhuang Porque son sensaciones Pero hasta que tú No te concentres Mucho En tu interior A veces solamente Vemos Los movimientos Yo ya ya Pero En esa fase Ya no estamos La verdad Que es a ti La verdad La verdad Muy bien Y a toda tu Tu familia Que hay Se ha unido La gente Se ha unido Muy bien Bueno Compadre Muchas gracias El próximo martes Recordamos a la gente Que es A las 6 A las 6 Vale Que yo haré el cartel Y te avisaré con tiempo Para ir manteniendo De esta forma Que me gusta mucho Es muy bonita Y al maestro Chong También le gustó mucho Podemos recordar también Nuestro proyecto De formación online Que yo creo que es interesante Para la gente Que Y para estos Estos momentos Que vivimos también De intercedido Hombre Por salir de la casa Y tal Claro Muy bien Muy bien Muy bien Pues venga Un abrazo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.